¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Hoy preparamos un risotto de alcachofas, un arroz cremoso con alcachofas, con queso buenísimo, muy fácil de hacer y que tenéis que probar. Como siempre, antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes y os recuerdo que también los tenéis inscritos en la caja de descripción. Y con estos ingredientes vamos a preparar un arroz para dos personas o para cuatro si es de entrante. Necesitaremos 175 gramos de arroz redondo, mejor si es tipo carnaroli, además un cuarto de cebolla, un diente de ajo, 25 gramos de queso parmesano rallado, unos 15 gramos una cucharadita de mantequilla, 4 alcachofas de plena temporada, medio vaso de vino blanco, sal, pimienta, aceite de oliva y además medio litro de caldo de verduras o un caldo suave como puede ser por ejemplo el de pollo. Ponemos el caldo a calentar, como os he dicho, podéis utilizar un caldo de verduras o uno suave de pollo. Y al mismo tiempo que se nos calienta el caldo vamos a hacer un refrito a fuego suave con un chorrito de aceite de oliva y el ajo y la cebolla que hemos cortado en trozos pequeños. Le vamos a añadir también una pizca de sal y vamos a dejar así hasta que esté muy pochadita. Cuando la cebolla empiece a estar transparente es el momento de ir limpiando las alcachofas. En este caso como tan solo son cuatro, las vamos a limpiar directamente, las vamos a echar a la cebolla. Si vais a hacer más cantidad os recomiendo que las peléis y las conservéis mientras las peláis en agua, de tal forma que estas siempre queden sumergidas. Para limpiar las alcachofas ya me habéis visto un montón de veces en un montón de recetas. Para aquellos que no sabéis cómo se limpian, se quitan las partes más verdes, también vamos a limpiar el tallo ya que lo vamos a utilizar y vamos a quitar esta parte de aquí, hasta como veis la parte más tierna. Nos ayudamos del cuchillo y también vamos a quitar toda esta parte verde que tienen aquí, la quitamos. Además esta punta también tendremos que cortarlas y vamos a partir la alcachofa a la mitad. Le quitamos la pelusilla esta que tienen aquí con el mismo cuchillo y la cortamos a la mitad. Así. Y hacemos lo mismo con las otras tres. Y a medida que las vamos limpiando, las vamos echando a la sartén. Ya tenemos la cebolla doradita, las alcachofas que hemos ido añadiendo, ahora vamos a añadir el arroz. Y vamos a rehogar un par de minutos. Vamos a añadirle el vino blanco y dejamos que reduzca. El vino es reducido, fijaros, a seco. Ahora es el momento de añadir el caldo que teníamos caliente. Vamos a añadirle un par de cacillos. Dejamos a fuego medio y cuando se haya consumido el caldo, cuando prácticamente se haya consumido, le añadimos un poquito más. A diferencia de otros arroces, si os fijáis, es un arroz que tenemos que ir moviendo de vez en cuando y que al cual vamos a ir añadiendole también el líquido poco a poco para que nos quede cremoso, pero sin que el arroz se llegue a pasar. Continuamos cociendo el arroz. Fijaros que pinta. Vamos a añadirle otro par de cazos. En total el arroz va a cocer unos 20 minutos aproximadamente y tendremos que ir añadiendole el líquido unas 4 veces. Así que al igual que antes, añadimos el caldo, como habéis visto, mezclamos y dejamos que vaya reduciendo a fuego medio. Después de un rato, de nuevo, vamos a añadirle otros 2 cacillos y ya sería la tercera vez. Y mezclamos de nuevo y dejamos que se siga cocinando tanto el arroz como las alcachofas. Fijaros, casi ya tenemos el arroz. Creo que lo podéis ver. Vamos a añadir los últimos cacillos del caldo, añadimos todo lo que nos queda y vamos a dejar unos 2 o 3 minutos más aproximadamente. Pues ya tenemos el arroz. Fijaros. Probarlo. Probar el punto de sal. Si fuera necesario, añadirle un poquito más de sal. Y si habéis añadido el medio litro de caldo y veis que todavía está duro, podéis añadirle un poquito más de caldo. Esto no es una ciencia exacta. Bueno, ahora vamos a apagar el fuego. Lo retiramos. Voy a añadirle un poquito de pimienta. Así al gusto. Y así ya fuera del fuego, le añadimos la mantequilla y el queso parmesano rallado. Y vamos a terminar de mezclar. Y ya veréis que nos va a quedar un arroz cremoso y en su punto. Es importante que no se nos pase el punto. Como os había dicho, si es necesario añadirle un poquito más de caldo. Y nada, así ya tendríamos listo este risotto. Tan solo tendremos que dejar que repose un par de minutos y servir. Pues así con esta buena pinta nos ha quedado este risotto. Ya habéis visto que es muy fácil de hacer. Si queréis le podéis añadir un poquito más de queso por encima. Y nada, a comer. Como siempre, espero que te haya gustado esta receta. Si es así, te animo a que compartas y a que me dejes un like. Y a aquellos que todavía están suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de mi poquito con otra nueva receta. Chao. Chao.